Música Yo tengo hábitos saludables, hago ejercicio al aire libre siempre que puedo. Música Yo tengo hábitos saludables, hago ejercicio al aire libre siempre que puedo. Y acuérdate de cerrar el pifo para no gastar agua. Música Así podrás comer sano y no tendrás ninguna enfermedad. Música Y un día con energía. Nada mejor que un buen desayuno y un buen almuerzo compuesto por frutas. Una buena comida con carne y un poco de fruta. Y para terminar, un buen plato de verduras. Música Y añadiendole poca sal, poco azúcar y un buen aceite. Música Yo tengo hábitos saludables, practicando un deporte como el mío tres veces por semana. Y cuando acabo me doy una buena lucha sin gastar mucha agua. Música Yo tengo hábitos saludables a lavarme los dientes tres veces al día después de comer. Música Música Tienes que lavarte los dientes después de comer. Música Te los tienes que lavar bien para que no te salgan caries. Música Yo tengo hábitos saludables, me ducho diariamente y me baño pocas veces para no malgastar agua. Música Yo duermo todos los días, mínimo de ocho horas. Tengo hábitos saludables. Música Hola. Para tener hábitos saludables hace falta, hace falta. Hace ejercicio y calentar y después correr. Música Yo diariamente juego a la consola y veo la tele menos de dos horas. Música 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 ¡Está frío! ¡Piezo el partido! ¡Corre, corre! ¡Un toro! ¡Un toro para la Supermigas! Gente, dale aồ. ¡Bueno! ¡ compared to. Starrado el final del segundo continente La música se los ajo del sequence y pueden beber enfin las sales de si Supermigas. ¡Que por el tereso se ha bonito! ¡Etrueños del viernes! Recordareaール del Hijo y likewise ¡Aqucha en época! Gracias por ver el video.